Yo ya mi amor, hasta que te conocí Vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz Aunque no tengo amor, y muy tarde vendí Quiero despiar, porque ahora pienso en ti Pero más que ayer, y mucho más Ajá que te conocí Vivo la vida con dolor Y no te siento muy feliz Aunque no hay mucho amor Y muy grande de ti Te voy a dejar No quiero nada En un lugar de tu te siento muy feliz Y no me confío Que le voy a dejar Y no me confío Que le voy a dejar Y no te siento muy feliz Que le voy a dejar Y no me confío Yo te siento muy feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!